Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal como ya viste en el título el día de hoy estaré preparando unos mini hot cakes pequeñitos, 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 pequeñitos y bueno, la verdad es que esto me tiene bastante nerviosa porque es la primera vez que voy a cocinar para ti entonces no sé cómo va a salir todo esto claro que espero y bien pero bueno, independientemente de eso espero que este video sea muy satisfactorio para ti ya sea de manera visual o auditiva por otra parte te quería contar que el día de hoy traigo un micrófono de solapa ya que el que normalmente utilizo para los videos creo que se dañó o algo le pasó ya que he tenido algunas dificultades para que capte el sonido y bueno, el día de hoy tenemos este espero que no te incomode y bueno, sin más que decir te dejo con el video y bueno, sin más que decir te dejo con el video y bueno, sin más que decirte te dejo con el video Aproximadamente estaremos utilizando una taza de harina Estaré utilizando una cucharadita de azúcar Ya que la harina que estoy utilizando en este momento no es muy dulce Después le agregué un huevo completo Es decir, yema y clara Posteriormente solo un poquitito de canela Esto es al gusto Ahora estaré agregando solamente un chorrito de esencia de vainilla Y lo mezclamos todo muy bien No es necesario que utilices un batidor de globo como yo Puedes hacer uso de algún tenedor Y con eso es más que suficiente Debes de mezclar muy bien Agregar leche conforme tú vayas viendo que le hace falta a la mezcla Es necesario disolver muy bien los grumos Y también no dejar que la masa quede muy líquida Porque eso no permite que los hot cakes salgan perfectos Revolver muy bien los grumos Y también no dejar que el horario Y también no dejar que el horario No les olvide que el horario En un poco de agua No hay que hacer falta a la mezcla ¡Gracias! 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 Esto es importante hacerlo a pesar de que tu sartén tenga teflón sirve bastante Y bueno, después le hice un corte a la bolsita para poder sacar la masa poco a poquito Y nada, estoy poniendo de poquito a poquito la mezcla Y tratando de que fuera en forma circular Y bueno, así hice este proceso uno a uno La verdad es que debes de tener bastante paciencia para hacer esto ya que requiere un poquito de tiempo Porque si repites el proceso bastantes veces Pero el resultado es muy bueno Para la sartén yo dejé el fuego muy pero muy bajito Así es como quedan perfectos Porque no se queman Toman un color doradito muy bonito Y bueno, una vez que puse la mezcla Esperé alrededor de un minuto, un minuto y medio En lo que comienza a ser como burbujitas Y eso me indica que ya lo puedo voltear Miren el color tan bonito que van tomando Y bueno, una vez que ya están listos Hay que retirarlos de la sartén Y realizar el mismo procedimiento Pero ya en este caso no es necesario volver a poner aceite Porque la sartén ya está lista para seguirse utilizando Si es la primera vez que tú pretendes hacer estos mini hot cakes Yo te recomiendo que dejes un espacio Entre uno y otro Porque si haces todo el sartén Si lo llenas de circulitos La verdad vas a batallar un poco al momento de voltearlos Obviamente con plan práctica lo puedes realizar a la perfección Pero eso sería una recomendación Dejar suficiente espacio entre uno y otro Y nada, ve que lindos están quedando Se ven súper bonitos Además como que se antojan más Porque cambia la presentación De ser los simples hot cakes Que siempre comemos Así como que en pequeñito La verdad se ven súper lindos De mini oreos que son mis favoritas Y algo de mantequilla Lo triste es que se borró el clip Pero alcancé a conservar una fotografía Y este fue el resultado final Espero te haya gustado Y déjame en los comentarios Si te gustaría que hiciera otro videito cocinando Ya sabes que te quiero Bye